Nuestras acciones van a ir encaminadas a que logremos coordinar con las agencias de seguridad, policía, ejército, ministerio público y otras agencias, incluso internacionales, para que logremos menguar esa creciente ola de criminalidad que se está viviendo en dichos lugares. La medida tendrá una duración de siete días. Prohíbe la aportación y el uso de armas de fuego y las reuniones al aire libre. Tras el anuncio, el Ministerio de Defensa anunció también que dos mil efectivos entre agentes de la policía y militares serán desplegados para realizar operativos de seguridad ciudadana.